Riquelmi Rosario con todas las informaciones más actualizadas del mundo deportivo y precisamente en esta parte del programa aprovechamos para hablar de la serie del Caribe ya decíamos antes de irnos a la pausa que el próximo 31 de este mes precisamente de enero pues estará iniciando la serie del Caribe 2021 un poquito antes de la fecha acostumbrada siempre inician esos días 2 del mes de febrero y este año pues será el 31 el último día del mes de enero el mes en curso la República Dominicana ya ha anunciado de parte del gerente campeón Ángelo Valle ha anunciado una gran cantidad de jugadores que estarán presentes en la serie del Caribe incluso hay un jugador del equipo de los gigantes del Cibao involucrado en ese paquete pero antes de eso vamos a ver señor director el uniforme oficial ya se ha presentado que estarán usando los muchachos ahí está Liga Dominicana dice en el frente el uniforme que se estará usando este año por el equipo de la República Dominicana representado por Águilas Ibaeñas ahí está muy muy bonito a mí me gusta ese diseño no sé a ti si a mí me gusta sí 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 así es me gusta incluso más que el del año pasado el del año pasado era parecido pero tenía un poquito de azul claro y un poquito también de azul oscuro muy bonito está su uniforme la gorra también con un diseño atípico a lo que estamos acostumbrados con el uniforme dominicano que siempre tenía una R y una D esta vez tiene solamente una D combinada con varios colores y ese tipo de cosas ese es el uniforme que estará usando ese es el de local me parece que el de visitante debe ser igual pero en la versión gris así estará vistiéndose el equipo dominicano para la próxima serie del Caribe que repetimos será celebrada en Mazatlán México a partir del próximo 31 de este mes de enero hablando también de la serie del Caribe el gerente general de las águilas Ibaeñas refiriéndonos nueva vez a Ángelo Valles anunció que ha iniciado el proceso de pruebas de COVID-19 de nueve potenciales jugadores para reforzar el equipo que representará al equipo dominicano en la serie del Caribe 2021 ya se empezaron a realizar las pruebas los jugadores que estarán reforzando al equipo dominicano más adelante vamos a mencionar cuáles estarán disponibles cuál sería la rotación de picheo del equipo de la República Dominicana también y más informaciones con respecto a la serie del Caribe 2021 se ve un equipo muy profundo un equipo muy balanceado incluso tomando en cuenta a los jugadores que van a ir incluso a mí me encanta la rotación de picheo con la que se ve el equipo dominicano sumándole a otros jugadores que no son de águilas Ibaeñas y ya sumándole pues a esos lanzadores como el Tsunami que estará presente UNESCO y Maya entre otros que vamos a nombrar un poquito más adelante que estarán presentes con el equipo de la República Dominicana en la serie del Caribe buscando la corona número 21 la República Dominicana el año pasado pues obtuvo la número 20 en manos de los toros del este y este año pues se busca la corona número 21 para el país más ganador en la historia de series del Caribe será celebrada nueva vez en Mazatlán México que ha sido el país donde en los últimos años señores la gran cantidad de series del Caribe que se han celebrado en México pues ha sido el país que ha servido como soporte para este evento donde lamentablemente tanto en Venezuela por ya las situaciones que ustedes conocen que ha enfrentado ese país en Puerto Rico también y en República Dominicana pues se ha complicado un poquito más que se realice la serie del Caribe y México pues ha sido el soporte para que este evento se mantenga realizándose año tras año que bueno que se va a realizar de parte de un gran esfuerzo de mucha gente incluso en un año complicado un año donde va a haber una gran cantidad limitada de periodistas incluso 15 15 periodistas solamente se van a acreditar por país eso es una cantidad mínima 15 periodistas por país se van a acreditar Jorge Luis este año todo eso para obedecer lo más que se pueda el tema de verdad del contagio de prevención contra el coronavirus y lamentablemente verdad esta es una de las únicas maneras de poder controlar este asunto del coronavirus 15 periodistas señores se van a acreditar por países en esta edición de la serie del Caribe 2021 Jason Beck hablando también sobre otro tema reportero de los reportero de grandes ligas que cubre el equipo de los tígeres de Detroit pues él ha manifestado este caballero ha manifestado dio a conocer el pasado jueves o sea ayer que en el revista dominicano Gregory Soto no representará a la República Dominicana en la próxima serie del Caribe como ya habíamos mencionado que iniciará el próximo 31 en Mazatlán, México así lo ha informado Jason Beck quien es el representante que cubre el equipo de los tígeres de Detroit reportero del Major League Baseball del equipo de los tígeres de Detroit y Ángelo Valles siguiendo con el tema del gerente campeón de Águilas Ibaeñas Ángelo Valles quien ya ha mencionado gran parte de los jugadores que estarán presentes con el equipo de Águilas para la próxima serie del Caribe él dio a conocer él dio a conocer parte de los lanzadores que estarán disponibles escuche bien yo decía hace unos minutos que me gusta mucho esa rotación de picheo que tendrá el equipo dominicano en la serie del Caribe tomando en cuenta que es una serie corta son pocos juegos y usted tener lanzadores como ese caballero que vemos ahí en pantalla ese es Carlos Martínez el Tsunami estará presente con el equipo dominicano bueno si lo anunció Ángelo Valles lo dio a conocer ya hace unos días precisamente la rotación del equipo dominicano Carlos Martínez estará presente con los dominicanos el pitcher de los cardenales de San Luis quien curiosamente será el único dominicano en esa rotación será el único dominicano que tendrá la responsabilidad de lanzar desde el inicio o bueno también estará César Valdés también estará César Valdés aparte de Carlos Martínez también estará Joanne el Negrín lanzador de Águilas Ibaeñas otro cubano que se ve muy bien también al igual que UNESCO y Maya estará presente Joe Van Meere también irá a la serie del Caribe el norteamericano que estuvo con las Águilas Ibaeñas e incluso hasta la serie final y Andy Otero Andy Otero de grato recuerdo aquí ¿verdad? por la fanaticada de los gigantes no tanto porque este hombre se comió al equipo de los gigantes en todas las etapas de la temporada pero sin duda señores que es un lanzador importante y que bueno que el panameño pues estará presente con el equipo dominicano en la serie del Caribe la rotación parece que César no está incluido en la rotación de abridores del equipo de la República Dominicana porque el gerente general de Águilas anunció a Carlos Martínez Yuneski Maya Joanne Negrín Joe Van Meere y Andy Otero esos son los cinco lanzadores que él ha anunciado como abridores para la serie del Caribe este próximo año este año 2021 con el equipo de la República Dominicana se ve muy bien también sumándole a esos lanzadores abridores usted le agrega en un bullpen a César Valdés al Jumbo Díaz que también irá y sin duda alguna Jorge Luis que el equipo dominicano se ve muy bien se ve muy balanceado se ve un equipo muy profundo y si nos vamos a la ofensiva ya usted conoce los jugadores de Águilas y Baeñas el equipo campeón usted le suma a un Robinson Cano quien dijo que estará presente incluso se está sometiendo las pruebas de lugar para integrarse al equipo de la República Dominicana y también Carlos Paulino por favor